Hola ¿Qué tal estáis? En el vídeo de hoy vamos a ver un producto que nos ha enviado Gearbest para hacer el revisado y ver el contenido de la caja de este teclado mecánico Cananic. Bienvenidos al canal de Don Gregorio y Jack, yo soy Ricardo y vamos ya a proceder a ver cuál es el contenido o cómo es el teclado de este Cananic, el modelo L82 que viene en esa etiqueta que tiene pegada en la parte posterior. Como veis viene en un embalaje en una caja de cartón, muy sencillo, muy normalita la caja, pero en su interior hay amigos, contiene un teclado mecánico con un colorido especial. Primero vamos a sacar algunos accesorios que trae. Trae unos accesorios en una bolsa de plástico en el que nos vamos a encontrar tres repuestos de teclas o de switch, como veis son del color azul, pues trae tres por si se nos estropea a lo largo del uso que vayamos a tener con él y por supuesto trae las herramientas necesarias para cambiar la tecla y cambiar el switch. Un extractor en plástico negro y otro en metal. El extractor en plástico negro es el habitual que vais a soler encontrar en este tipo de teclados mecánicos, porque este teclado de Cananic es un teclado mecánico. Viene con conexión USB a partir de USB 2.0. Funciona con una longitud al cable de un metro y medio y también tenemos una pequeña guía de usuario que viene enteramente en chino, pero que se entiende fácilmente porque además el teclado es retroiluminado. No sé si lo habré puesto en el título o no y cosa que por cierto cuando me lo envió Jervés yo desconocía. O sea, sabía que el teclado era mecánico, pero no sabía que tenía retroiluminación. En la parte posterior del teclado nos encontramos con unas patas para elevar la inclinación del teclado por si somos de escribir un poco más elevados. Tiene una velocidad de respuesta de un milisegundo la tecla, supongo que algo bastante rápido, aunque ya sabéis que yo no lo utilizo para jugar. Es un teclado compacto, no viene con teclado numérico, 82 teclas y con un diseño con unas teclas que tienen un colorido fantástico y de cual os iré mostrando varios planos a lo largo del vídeo. Tiene cierto grosor el teclado, también es que tiene ese grosor porque es un teclado mecánico, si fuera de membrana no tendría tanto grosor. Es muy cómodo de escribir, es como si escribiéramos en... para mí sería como escribir casi como una máquina de escribir antigua, pero con una respuesta evidentemente mucho más sencilla, no tan dura como una máquina de escribir. Y tiene un peso aproximado de unos 750 gramos, según la página de Jervés, pero a mí, igual por diferencias de báscula, me da un peso de 739 gramos. Un teclado que lo podemos llevar en la mochila, que se puede transportar fácilmente, que lo podemos... Si tenemos un escritorio pequeño como el que tengo yo, pues quizás es ideal. Yo utilizo uno con teclado numérico porque me resulta más cómodo, sobre todo quizás por la edición, pero si no, pues utilizaría este teclado compacto, porque para escritorios que sean pequeños o que no tengan mucho espacio, o simplemente que os guste un teclado pequeño y que no necesitéis el teclado numérico, pues quizás os viene bien este teclado mecánico de Canonic, el modelo L82. A continuación, vamos con una prueba de sonido del teclado. Hasta ahora. Hasta aquí la prueba de sonido y ahora vamos a ver los efectos de iluminación que podemos conseguir con el teclado. Todo ello manteniendo pulsada la tecla FN y la tecla que viene marcada como PD. De ellos vamos a tener distintos efectos de iluminación. Iluminación que va a ser monocromática en un solo color, como veis, ya tenemos bastantes colores en las teclas y son los típicos que podemos encontrar en muchos teclados de este tipo. Os lo he pasado un poco rápido para que el vídeo no se hiciera demasiado pesado. Ya veis lo bien que queda en mi escritorio. Mi escritorio que siempre que tengo el track pasa a la izquierda, la alfombría de Razer a la derecha, tengo poco espacio, pues quizás este sea el teclado que debería de usar frecuentemente. De hecho llevo ya con él un par de semanas, me he acostumbrado a él. No sé si volveré a poner otro, pero me ha encantado, porque me ha encantado principalmente por el diseño. La verdad es que el diseño, esa gama de colores, ese degradado que tiene de colores, me ha dejado fascinado. Los que me seguís por Instagram, pues ya habréis visto que hace unos días he publicado unas fotos del teclado y es lo primero que me llamó la atención, además sacarlo de la caja. No sé si os habrá pasado a vosotros, si tendréis la misma situación. Lo primero que te llama la atención es el color o la variedad de colores que tiene y cómo pasa de un color a otro de esa forma tan sutil. Precio 56,80. No es que sea de los más baratos, pero se nota que es un teclado de calidad. El tema de las teclas, no sé si influye en el precio, no. Es un teclado mecánico, compacto. Bueno, yo le veo un precio que es ajustado, que está bien. No lo veo barato, pero tampoco lo veo excesivamente caro. Yo esta marca no la conocía y bueno, pues gracias a Jervés, pues he conocido esta marca. Así que hasta aquí este vídeo, que espero que os haya gustado o, como siempre digo, que al menos os haya entretenido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!